Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar y yo les digo, Sánchez hoy ha sido arrastrado en el Congreso de los Diputados y tenemos un vídeo que se lo vamos a demostrar. Dice el Gobierno, acorralado en el Congreso por el caso Coldo. Vamos a ver cómo Sánchez no sabía por dónde salir. Ya hemos visto un poquito. La verdad que la cara de cemento es inigualable, pero ante tantas preguntas Sánchez ha tenido que huir. Escúchenlo. Decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos. Perdió la ocasión de hacerlo. Y el que calla ya sabe lo que ocurre, el señor Bolaños, el que calla otorga. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Señor ministro, ¿es usted parte de la trama de Ábalos y de este caso de corrupción del Partido Socialista? Ustedes en las instituciones las dejan como tierra quemada. Solo quedan rescoldos. Dicen que les repugna la corrupción, pero rebajan las penas por la organización y amnistían a los corruptos. Estos días estamos sabiendo que miembros de su Gobierno aprovecharon esa emergencia sanitaria que iba destinada a todos los recursos, a sanitarios, a personal médico y a pacientes para enriquecerse de una manera irregular. Un Gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia. Y el señor Sánchez lo sabía. Y hoy podía negarlo y no lo ha hecho. ¿Cree que les parecerá divertido a las feministas que piden acabar con la explotación sexual de la mujer que en todos los casos de corrupción del Partido Socialista la prostitución esté presente? Y ya el entonces ministro de Sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Coldo a pesar de que vendía las mascarillas seis veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista. Pues ahí tenemos, amigos, un auténtico repaso. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, siempre en todos los casos de corrupción del Partido Socialista aparecen las prostitutas, las drogas. Tienen, como decía en este vídeo, tienen siempre el mismo patrón. Y luego vemos a Sánchez decir que él venía a limpiar España de corrupción. Pero ¿cómo puede decir eso el representante de un partido que es el más corrupto de toda Europa? Pues sin ninguna duda. Pero ellos, en cambio, lo dicen del Partido Popular. Cuando ellos tienen el caso de los seres, que es el caso cuantitativamente más importante, pero aquella señora que decía que su hijo podría asar una vaca con los billetes de 500 y todas esas disparates que han hecho. Y que yo recuerde, pues aquello de Filesa, Malesa, Timesport, el tesorero del Partido Socialista en la cárcel, en fin, y ya se sabe. Y efectivamente, pues como dice usted muy bien, el Tito Berni, y este señor que es el portero de un, no sé cómo decirlo, de un... Terne. ¿Eh? Para ser suave. Un club de alterne. Bueno, pues este es el que le recomienda a Santos Cerdán, actual secretario de organización, a Ábalos, que entonces sea el secretario de organización para que lo tuviera bien cerca. ¿Usted cree que, lógicamente, esto no lo hace un portero, un machaca de un club de alterne, sino que, según vemos, están implicados muchos ministerios, que este caso de corrupción llega directamente o afecta, o atraviesa directamente a Ferrat? Vamos a ver, yo lo que creo es que el que habla tanto de la fachosfera, pues hay que hablar de la coldosfera, que eran los que iban en el Peugeot cuando echan a Pedro Sánchez del Partido Socialista por hacer trampas y tener unas urnas escondidas detrás de unas cortinas, cuando estaban eligiendo a quién sería el nuevo secretario general y le tienen que expulsar del partido. Él decide que en su coche Peugeot se va a ir a dar la vuelta por España. ¿Y quiénes son los cuatro que van en la coldosfera? La banda de los cuatro. ¿Quiénes son? Pues, Coldo, el portero del puticul, vamos a ver, Ábalos... Santos Cerda y Sánchez... Un electricista de un pueblo de Navarra... Y, oye... Cuénteme, Chiva, por aquí. Electricista, no, 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 y el mismo Sánchez. No, 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 eran cuatro. Los cuatro de la coldosfera. Pues esos son los que están en este momento, bueno, pues yo creo que después de lo que ha ocurrido, pues yo creo que están en guardia por lo que les puede ocurrir también Pedro Sánchez. No hay más que ver la ira con la que contestaba hoy en el Congreso a la pregunta que le hacía Feijo. ¿Usted qué más cree que teme Sánchez de Coldo? ¿Que hable de, como han dicho algunas informaciones, de los movimientos o de los negocios poco apropiados de su mujer en Marruecos junto a su esposa? ¿O que directamente le implique en el tema de las mascarillas? No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sé es que aquí hay una corrupción terrible que no se limita solo a las mascarillas. Hay grandes ayudas a compañías aéreas y hay, sobre todo, que todavía no hemos conseguido que nos digan qué contenían las maletas de Delsi. Porque yo al señor Ábalos, con el que coincido en un programa de televisión, se lo he preguntado dos veces y no he conseguido que me lo diga. Y esas maletas parece que las cogió Coldo. Eran 40 maletas. ¿Qué contenían? ¿Por qué se admitió que Delsi, cuya entrada estaba prohibida en Europa, estuviera en Barajas? ¿Y por qué razón estaba ahí el ministro de Transportes, Coldo, cuando el que acompañaba a Delsi, que era el ministro de Turismo, ni siquiera se bajó del avión, por si acaso? De todo eso nos tienen que informar. ¿O que la investigación del Senado nos informen de todo esto? El Partido Socialista pierde otro diputado, se le complica todo cada vez más, la amnistía. De nada, pero vamos, hombre, no se crea usted eso. ¿Usted cree que esto no va a ser definitivo para Sánchez? De ninguna manera el señor Ábalos, que desde toda su vida, desde muy pequeñito, bueno, primero fue comunista, luego se fue a Colombia, estuvo con las Farc, luego volvió y se pasó al Partido Socialista, como muchos comunistas entonces, pero este no va a cambiar, ya lo ha dicho. Va a votar todas las leyes, incluida la amnistía. Lo que pasa, que tienen una cosa razón el señor Ábalos, el partido no es quien para decirle que deje el escaño. En España está prohibido el mandato imperativo, lo que el escaño no le pertenece al partido, aunque España se haya convertido en una partitocracia, el escaño pertenece a los electores, en este caso a los de Valencia que eligieron al señor Ábalos. Gracias.